Esto quiere decir que hubo un estudio y que dicen por ahí, que es trazada por los ángeles. Yo quiero pensar que hoy podamos coincidir en trazar por la vida de las mujeres, en trazar una ruta para que el ejercicio de un agro-mólico sea la vida de la violencia.